No sigo pidiendo más y más calor, siguiendo que sigo a la vida Abrázame fuerte, cabello me suelte, llevo el tiempo a ver los dos Lo que hay es tú, tú pa' que tú abuses, rompe caliente 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 Rejándote, fríándote, tus ojitos dicen que quieres de mí Apareciame, cuando acaben no vuelven no arrepentir Abriendo y al movimiento, te ponemos entiendo Piviendo no sé el momento Málame fuerte, cabello me suelo, va a dormir, se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más ¡Aplausos!